y tarde un poco el domingo no es tarde el domingo y ahora sí toda la semana de sucesos y como ustedes saben hay varios sucesos que están cimbrando nuestros dos temas principales el más macro y el más micro de todos así que este pues vamos para allá primero que nada primer y tititito que nada el súper peso como ustedes pueden ver al peso ahorita está en 16.6 pero lo hemos visto en vean este 16.4 en los últimos cinco días lo hemos visto en 16.3 eso es volátil entonces el súper peso como todos sabemos ya hablamos comentado mucho en este en este canal es una de las razones principales de eso creo que después de bitcoin la siguiente historia que más hemos seguido es la del súper peso porque es de un riesgo tremendo estamos estamos en es 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 jugar a la ruleta rusa prácticamente confiar en el súper peso desde el desde desde el punto de vista pues de los que estamos ahorrando y etcétera etcétera invirtiendo y así entonces esto el súper peso es un es tiene tiene varias cosas primero que nada no es gracias al gobierno quien crea que es gracias al gobierno pues este sabemos que tiene una opinión política un tanto tiene un sesgo político por llamarlo menos por llamarlo de una manera de este muy muy polite es un es un sesgo político y como tal no debemos atribuirle que el peso esté tan fuerte entre comillas contra el dólar al gobierno porque no es por el gobierno eso es algo que hemos dicho mucho aquí y hemos visto como cuando aquí decimos que es por la cmi en chicago hemos visto tal cual cada vez que la cmi hace algo drástico con el súper con el con respecto al peso el peso cambia de valor definitivamente el gobierno no tiene que ver con eso y además de todo hay otros factores como el ceo que se dice que lo usa para mover dinero o este o lo o las remesas que cada vez aumentan más y más ok y también está la onda de que la tasa de interés lo mantiene siempre en esa tendencia si todo mundo va a decir oye pero hemos visto a lópez quejarse de la tasa de interés varias veces y que dice que el banco de méxico no deberá estar haciéndole caso a pinche haciendo lo que hace la fed cada vez y no sé qué bueno dos cosas ya vimos que hace poquito que el banco de méxico si modificó su tasa de interés a diferencia de lo que la fed ha venido haciendo de no modificarla y no importa la persona que maneja ahorita el banco de méxico fue puesta por lópez por lo tanto no podemos decir que sea totalmente autónomo porque sabemos que una persona puesta por lópez es siempre leal a lópez antes que otra cualquier otra cosa entonces eso es muy importante ahí el banco de méxico sin duda alguna ha hecho un trabajo muy bueno para mantener a raya de la inflación y otras varias cosas que están pasando eso no hay duda alguna pero el banco de méxico también tiene esta onda de pues la política lo afecta aunque sea autónomo la afecta ya hemos visto porque pues la persona que lo su presidenta propuesta y por lopitos de eso no hay duda alguna y siempre no importa qué suceda habrá cosas buenas y cosas malas por ejemplo las remesas a llegan más pero rinden menos eso ya lo sabemos y hay un tema delicado el news showing muchos hablan del news showing yo quiero hablar de esto un poco yo no veo que el news showing esté sucediendo aún en méxico donde han visto la expansión de algunas este no sé industrias de esas manufactureras grandes deja tú los autos cualquier otra cosa que haga no sé lo que se te ocurra el producto que sea la industria gringa europea que ya decidió bien o es más china que haya decidido venirse para acá porque eso que porque muchos van a decir en los comens como siempre no eso es el sexenio que tiene más inversión extranjera eso es falso eso es eso es un dato de la mañanera no de éste no un dato correcto del ineji los datos de la mañanera no son los datos correctos por la gran mayoría de las veces recuerden que la mañana tiene una mentira cada dos minutos eso hace que cualquier dato que se dé en la mañana tenga muy altas probabilidades de ser falso y lo y resulta se lo ser luego obviamente desventajas el poder adquisitivo de las remesas baja tú este vean y ustedes ven que la canasta básica cambia de precio no de hecho está más cara la inflación ok con eso sí no puedo negar la inflación no ha subido estrepitosamente pero tampoco ha bajado como este lo han bajado lo han logrado a bajar los gringos por ejemplo que ya están bien cerca del 2 o sea de su objetivo entonces es muy importante tener en cuenta esto como el dólar es la moneda verdadera del mundo y el peso nada más es una moneda de monópolis venida a más los inversores gringos están usando las m y a los setes y a todos está varios tipos de instrumentos financieros para ganar dinero con el peso ustedes le pueden preguntar a cualquier argentino les van a decir que los gringos hacen eso mismo en argentina porque los pesos argentinos imagínate los argentinos dan no sé cuántos por ciento de de rendimiento no manches y tomando en cuenta que pues ahorita si mi ley ya le ha bajado la inflación y demás la neta es que llevo un rato pensando en oye cómo y cómo compro unos bonos del gobierno argentino nada más para ver qué pasa nada más para tener algo de acción de ahí para ver nada más para estar así bien verdaderamente pendiente de qué pasa me explico entonces siempre lo he dicho hay que tener mucho cuidado con el super peso es sobre todo porque no lo podemos negar con este precio es un muy buen cash on the side muy buen cash on the side que te permite hacer inversiones muy pequeñitas que del otro lado una vez que cambien a dólares y demás que es lo que queremos no importa el valor del dólar es muy bueno entonces llevo todo este tiempo yo hablando y se me ha olvidado decirles esto no es necesaria financiera es nada más nuestra aventura por el mercado entonces reitero mucho cuidado con el super peso siguiente nuestro rockstar desde que empezó el año bitcoin que en diciembre no llegaba ni puta en diciembre estaba en 30 y algo cuando fue que empezó la locura yo pensé que empezó en enero ya no me acordaba aquí lo podemos ver la locura noviembre digamos octubre si no puedo negarlo por donde lo vea en octubre empezó la locura pues bueno podemos ver a bitcoin que sin duda alguna es víctima de como todo todos los activos financieros de lo que está pasando en en israel irán etcétera etcétera nada más quiero decir eso nada más pero este en este momento en lugar de estar en 70 y no sé qué está en 64 porque pues el mundo está atravesando por esto ok eso es lógico eso es obvio eso no tenemos duda eso sabíamos que iba a pasar cuando algo cuando algo pasara allá en ese lado del mundo pero esto es lo más interesante si hay pánico no no hay duda que hay hay algo de o sea vean todo está rojo todo no nada más es bitcoin bueno ahorita bitcoin no pero es domingo pero todo está rojo vean todo lo que cerró los futuros están por abrir en unas cuantas horas en una hora y media más o menos si hablan a las 4 de aquí de méxico los futuros de bitcoin en este de aquí al que le acabo de dar click cerró se acabó el viernes en 67 mil ahorita está en 64 mil y cuando empiece el día quien sabe el lunes o sea el lunes quien sabe cómo empiece con acción en en todos los frentes económicos y no solo es eso obviamente los ETFs pues se los lleva decay se los lleva pues sí o sea ni modo que no se los lleve sabes se los tiene que llevar si no estaría si no seríamos nos damos cuenta que son un fraude pero no nada más es eso aquí tenemos al Dow Jones al SP500 y es Dow Jones Nasdaq y SP500 y la bolsa mexicana todos el viernes adiós pérdida por lo todo es por lo mismo entonces esta desde mi punto de vista es la entrada que estábamos esperando varios espero que la paz llegue a todos los lugares del mundo en verdad va hasta allá y que el descubrimiento de precios sea entre nosotros estando en paz pero no se puede negar que esto es una oportunidad para poder agarrar y y pues comprar barato puede ser que entremos en una caída muy loca no o sea puede ser el último mes de Bitcoin ha perdido 10 en el último mes pero los últimos 6 o sea el último año es de 110% el último año hubieras doblado tu dinero con Bitcoin ya si pum bye en un año entonces creo que es el momento de estar preparados con un dólar costa que va a dar miedo yo creo que pocos aquí han visto han tenido han hecho dólar costa en bajada así que prepárense porque da miedo pero ahora lo puedo decir con completo conocimiento de haberlo hecho ya tres veces o si tres o dos veces dólar costa en bajada de pues de 60 mil y no de esta vez a tocar los 20 mil sin ningún problema vamos vamos si aquí aquí no tengo duda aquí es el dólar costa de 65 mil hasta abajo 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 todo este tiempo del 22 al 23 todo este tiempo y luego aquí es el dólar costa pero vean vean este periodo de acumulación del 23 al 24 un periodo de acumulación enterito y cuando entramos a este mercado nosotros que es mucho más para acá el dólar costa de ver si estaba aquí en los 8 ah que tiempos aquellos tal vez nunca vuelva tal vez nunca vuelva aquí bueno prepárense fuerzas del mercado primero que nada hay liquidaciones en shorts futuros y demás que hacen que el precio de bitcoin se caiga porque se cae porque la gente que apostó en contra de bitcoin al ver que bitcoin no se cae tiene que comprar más bitcoin para soportar sus deudas de short y de futuros y etc etc más bien tiene que vender el bitcoin que ya tenían para poder este pagar todo esto y hacer que el bitcoin se caiga eso es normal eso pasa además cada cierto tiempo nada más que mientras más alto va bitcoin pues más tienen que vender y le tienen que sumar todo lo que está pasando entonces las liquidaciones son algo que vean ni siquiera me 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 inmutan es es más es más peligroso lo que está pasando en Israel luego Hong Kong se prepara para sus sus ETFs es el momento de que la siguiente bolsa más grande que es la de Hong Kong Hong Kong es más grande que la de Londres tengo entendido entonces es casi la siguiente más grande después de de Estados Unidos eso le va a dar acceso a Asia a institucionales obviamente institucionales en Asia que de otra manera no podrían y vamos a ver qué hace China al tenerlo tan cerca de manera institucional en Hong Kong recuerden que Hong Kong debería de ser de China según ellos entonces perdón esto va a estar muy interesante lo de Hong Kong tienen billuyo y obviamente también les afecta lo de Irán e Israel entonces pues vamos a ver otros están diciendo pues por qué cayó Bitcoin eso pues sí hay un conflicto no nada más es este son liquidaciones y así hay un conflicto y si las imágenes que hemos visto son todas 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 reales porque sabemos siempre que no todas son reales pues entonces pues güey esto se va a poner como nunca se ha puesto y pues se llevó a Bitcoin de calle entonces este prepárense estamos a punto de ver cosas que estoy seguro muchos que son muchísimo más jóvenes que yo no han visto y prepárense pero este es un gran momento este es un gran momento para para aprovechar la crisis si es que no llega se lo lleva todo a la chingada ¿no? pues bueno nos vemos a la siguiente no olviden comentar suscribirse compartir dar like campanita ver las redes ver el sitio etcétera etcétera nos vemos a la siguiente bye bye